¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y les traigo un vídeo en el que vamos a ver un corto de terror. ¿Por qué? Porque se viene Halloween y estaréis volviendo a los vídeos de terror también. Llamada Timothy. Pero bueno, es un corto de terror del canal de Alter que al parecer es en español. Yo no pensaba que era en inglés, pero he visto el primer minuto y me he fijado que está en español, así que mejor. Lo tenéis en la descripción del vídeo como siempre. Ahí recordad como siempre darle like, suscribirte y todas esas cosas que se hacen en YouTube. Y vamos a ver este corto de terror que vamos a ver si me asusto, porque yo en general no me suelo asustar con estas cosas. Pero bueno, vamos a verlo. Escape. Presenta. ¿Veis? Está en español. Alter. No sé si está un poco bajo. Luego, luego es que habla. Una producción de Escape Films. A mí no estoy viendo de noche. Aunque tenga dos focos aquí. O sea que no los puedo quitar porque si no no me veis. Estoy aquí. Rey yo. Viendo Peppa Pig. ¿Qué haces? Niña, te de mierda. ¿Qué haces? Un poco bajo yo creo. Ay. Hola, hola. Bienvenidos al show de Timothée. También Timothée. Tiene la pinta de... De secuestrador de niños. Dirás el show de los retrasados. Esa boca, ¿eh? Esa boquita. Que me des el mando. No. Pero es su hermana, supongo, ¿no? Su madre yo creo que sea. Llévame contigo. Oh, ¿habéis visto? Uy, se viene, ¿eh? Yo a partir de aquí ya no he visto nada. Ah, que es la niñera, vale. Pensaba que era su hermana. O sea, pues espérate. Que la niñera me hable así. ¿Quién es? ¿De dónde la han encontrado? ¿En un reformatorio? ¿En la cárcel la han sacado? Porque no veas, ¿eh? Vaya boquita. Te viene, ¿eh? ¿Qué susto? ¿Por qué será que llevo encima toda esa agonía insólita? Solita estoy levita, grita, evita. Espérate, esto tiene copyright, ¿no? Esto no lo puedo poner. Esto es porta, creo. Este es el del Dragon Ball Rock. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy viendo? Ya, perdona, en cambio, en cambio, en cambio, en cambio. Uy, el niño, ¿eh? ¿Qué susto, tío? ¿Lo ves? Es Timothy. Y ha venido a jugar conmigo. Voy a buscar comida. Ya se te ha callado la boquita, ¿eh, niñera? ¿Qué susto, tío? Me estimo a decir que rápido es, ¿no? Me está dando mal rollo, ¿eh? ¿Me está consiguiendo dar mal rollo? ¿Asustar todavía no? Pero... De momento está bien, ¿eh? Claro, como es un conejo, zanahorias. ¿Qué susto, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Llévame contigo! Pero esa es la voz que tiene Timothy, también lo digo. ¡Pero no te vayas! ¡Si soy yo, Timothy! ¡Y este es el show de Timothy! Pero también, ¿por qué Timothy estaba en su casa, tío? O sea, anda que ese problema no va a ver la gente y justo va a la casa del niño este. Justo cuando no están sus padres. También he vivido en una casa buena y grande para poder esconderse. No me lo esperaba, pero no me... Me lo había esperado, pero a la vez no. O sea, sabía que iba a salir, pero no. ¡Ay, ahora viene la policía, ¿sabes? Claro, cuando ya ha muerto todo el mundo, como siempre en las películas. Los SWAT, además, ¿eh? ¿El niño sigue vivo? ¿Se ha cargado a Timothy? ¿Es como a ti? ¿Qué? No he entendido. ¿Qué pasa cuando...? Ah, creo que lo he entendido. Timothy, ¿en verdad no existe? ¿Y el que mató a la niñera ha sido él? Creo. Guau, ¿eh? Me ha parecido muy bueno, ¿eh? Me ha sorprendido gratamente. Y yo creo que el final es que Timothy no existía. Y el niño, como ya estaba, vamos... Estaba ya cansado de la niñera, no vea qué pesada, cogió un martillo y le aplastó el cráneo. Pero luego no sé por qué huía de Timothy. O sea, era todo raro, ¿no? O sea, no sé. Si alguien sabe otra teoría, que me lo deje en los comentarios. Y no hay nada más por este vídeo. Recuerda, como siempre, darle like, suscribirte a todas esas cosas que se hacen en YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo, que nunca se sabe cuándo será. Adiós. Auschismos KERN brasileños ivos